que ha hecho bueno, con lo que harás Ero ¡lo erradicaré todo! hay que meterse todo sin este área también puede usar eso vamos haciendo al contrario de la zona es mejor ir para la izquierda pero bueno vamos, es igual vamos para allá pues bueno, no sé si será mejor o peor donde esté más limpio hay que meterse ahí dentro tirate algún CD está fuera de mi alcance necesito acercarme ha habido una pequeñita crisis pero nada hombre, es una 14 ella ¡Gracias! Gracias.